CaixaBank ha sido uno de los bancos españoles de mejor evolución, si no el mejor en lo corrido del año. Sus acciones se han revalorizado cerca de un 20,2%, habiendo alcanzado una revalorización hasta del 51% en la semana del 20 de junio, tocando en los 3,64 euros por acción que no visitaba desde diciembre de 2018. Este movimiento al alza ya lo hemos ido viendo en los últimos meses, estipulando áreas de compra sobre los 2,8 euros, dándonos más de un 25% de beneficio. Lo que tenemos de frente y después de un importante retroceso promovido por el nuevo impuesto con el que se va a agravar al sector bancario sobre los resultados de este año 2022 y 2023 es la ubicación de precios sobre una importante zona de soporte en el que confluyen varios aspectos técnicos que debemos respetar. De esta manera, CaixaBank es líder en el sector y está haciendo uno de los mejores ejercicios del año.